Usando sus lámparas de corto alcance, lograron apenas alumbrar la penumbra y se dieron cuenta de que era un gigante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Cine Enigma. Hoy te hablaré sobre una raza desconocida de troles o gigantes que habita las selvas del sureste de México. Pero antes, seguramente habrás oído sobre los troles de la mitología nórdica, quienes eran seres gigantes e inmensamente fuertes pero de poca inteligencia y que habitan las vastas sierras y cadenas montañosas del norte de Europa. Y aunque la tradición nórdica asocia estos seres con la historia del hombre, conectándolos directamente con deidades como Odín, Thor y los gigantes de hielo, en la mitología mexicana los troles no son solo mitos. Según el Códice Florentino, hace mucho tiempo, cerca de 700 años atrás, los mexicas avistaron seres gigantes que habitaron las selvas del centro de México, con los cuales tuvieron enfrentamientos. Al ser una especie muy primitiva y con gran fuerza, los mexicas tuvieron que armar ejércitos para exterminar a los gigantes que habitaban en muchas de esas ocasiones. Sin embargo, aunque escépticos ahora dudan sobre el verdadero significado de esos códices mexicas, esa cultura no ha sido la única en avistar a gigantes en tierras mexicanas. En poblaciones mayas actuales, que aún viven al sureste de México, y que están muy arraigadas a su cultura y tradiciones, se cuenta que al menos dos razas de gigantes viven en los montes o selvas. Aunque al parecer, el uso desmedido de tierras ha hecho que los avistamientos de estos seres sean cada vez menos frecuentes, a tal grado de que no se sabe si estos seres ya se han extinto. El caso es que a través de un informante llegó a nosotros un testimonio de gigantes, de los mejor y más celosamente guardados hasta la fecha. Nuestro informante nos revela la siguiente experiencia aterradora, que al parecer le sucedió a su padre. Hace casi 90 años, mi padre era un pescador con mucha experiencia y solía atender sus redes en alta mar por la noche, esto con el objetivo de regresar al día siguiente por su pesca. Desafortunadamente, una noche el viento estaba muy fuerte y las olas amenazaban con hundirlos. Por tanto, navegaron un poco más al norte y fondearon en la superficie más próxima, cerca de la orilla del arrecife de los alacranes. Entonces, ahí esperaron en sus barcos durante una media hora para continuar su camino. Dieron las 11 de la noche y casi no se veía nada. Estaban varados en la orilla sobre sus embarcaciones y había muy poca luz. De repente, uno de los barcos justo en el que iba mi padre empezó a ser jalado hacia la orilla por una fuerza misteriosa e inexplicable. Usando sus lámparas de corto alcance, lograron apenas alumbrar la penumbra y se dieron cuenta de que era un gigante de aproximadamente de 5 a 6 metros de alto quien había tomado el ancla del barco y los estaba jalando hacia la orilla. Se tiraron inmediatamente al agua para alcanzar otras lanchas que estaban un poco más alejadas, cuando de repente se escuchó un golpe muy fuerte. Mi padre decía que alcanzó a ver cómo al disminuir el peso de la embarcación, de forma abrupta, el gigante se fue para atrás. Al oír el estampido, otros gigantes se tiraron sobre aquel que estaba en el suelo, creyendo que habían atrapado a algún hombre y empezaron a morderse entre sí. No se alcanzó a ver más, porque en ese momento toda la flotilla subió las anclas y emprendieron la huida. Junto con ellos, mi padre. ¿Cómo es posible que una familia de gigantes habita en un pequeño islote en la costa de Yucatán? Le preguntamos a nuestro informante. Yo creo que son poblaciones nómadas que bajo el yugo de la civilización han aprendido a desplazarse sobre mar y tierra, nadando si es necesario, de isla en isla buscando recursos y tratando de sobrevivir. Hasta aquí el reporte de nuestro informante. Si te ha parecido interesante la historia y quieres que hablemos sobre gigantes y otros temas, no olvides dejarnos un like o comentario. Mi nombre es José López, hasta la próxima.